El capricho del entanto está pa' Dios Correcho, el capricho, casi nada, papá No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede No hay jinete que no caiga de todo lo que no le quede ¡Suscríbete al canal! 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 ...excelencia porque viene un excelente montador precisamente perdonando la redundancia... ¡Abra Profe! Blasola tiene un monta y esto es suyo... ...y mi amigo el cómico de un gran carixto, gracias... ...y mi mujer es en cuenta, corrida, en cuenta, 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 en cuenta... ...y elани seleccionó... ... y el mejor de estos Corel Los Ángeles... ...y tienen un gran carixto... ...compricho, casi nada papá, un calivero sí, así como suena, por puro capricho y por puro habeza... ...puxo... Ahí está la amiga de Zapopan, cuando los brazos aquí se provinzan a ver el sencente que hay posición con esta delambre en pistola. Un poco lo que se ha convertido en el plan de Madrid, un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. Un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia, un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. Un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia, un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. Un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia, un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. Un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. Un poco lo que se ha convertido en esta gran despedencia de la familia. y esto se llama y esto se llama y esto se llama